Papo, dime, 11 de la noche, ¿cómo va la cosa? ¿Cómo va este velatorio? Hasta el momento va muy bien, gracias a ustedes por cubrirnos de una manera tan eficaz como lo han llevado hasta el momento. Ojalá que nosotros podamos lograr el objetivo y que las aguas que están muy turbias dentro del hospital Dr. Toribio Ben-Cosme puedan volver a su normalidad. Y como dice el Dr. Luis Díaz, no hay nada, nosotros lo que buscamos con esto es que salud pública intervenga de una manera inmediata y que pueda poner fin y solucione este gran problema que es la medicina, es la salud, es la vida. ¿No se ha acercado ninguna autoridad a ustedes el día de hoy? ¿Ni han tenido respuesta por parte de la misma autoridad? Hasta el momento no, pero nosotros hemos reiterado que damos 48 horas para tener alguna respuesta favorable a nuestra demanda. Y de lo contrario, entonces nos reuniremos en unos días para convocar un llamado a paro municipal. Luis Díaz, ¿qué usted hace aquí? No, estamos aquí apoyando este movimiento cívico. ¿Y por qué hay que apoyar el movimiento cívico? Hay que apoyarlo porque tenemos que detectar y dar el paso. Esto es una demanda justa. Aquí se está luchando porque el local tenga mejores condiciones. Se está buscando que las autoridades nacionales, locales y provinciales den respuesta. ¿Y por qué no apoyarlo? ¿Por qué no dar la granada de arena? ¿Por qué la denuncia que hacemos no la concretizamos en esta actividad, que es una actividad pacífica, legal y amparada por la ley? El pueblo tiene derecho y está en la obligación de movilizarse y de protestar cuando ve sus derechos lesionados. Y el derecho a la salud está lesionado para los pacientes pobres de moca que no tienen donde ser asistidos en un hospital que está declarado de emergencia. Real y efectivamente yo vine aquí a apoyar no solo a los muchachos, los peregrinos, sino a una demanda justa de lo que es una necesidad férrea de esta comunidad de moca que realmente necesita un hospital que demande atención para los enfermos que deambulan y andan en la calle. Aparte de lo que viene referido de otros centros comunitarios, donde hay centros de asistencia primaria, correcto, que son referidos hacia acá. Y realmente nosotros queremos que como en las elecciones ciertos candidatos vinieron aquí a decir que iban a hacer todo por moca, ahora mismo lo demuestren. Y que lleguen esas ayudas que ellos prodigaban cuando la campaña, que vengan a hacerlo ahora que ya pasaron la campaña y que están ahí en el Senado al señor Rafael Valga, que venga y dé la mano y que haga por ver si se resuelven las cosas en este hospital que tanto hace, tanto demanda de este pueblo de moca. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.